Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Tienen mascotas? William Moreno, Johan Trujillo y Juan Pablo Castro fueron los representantes del Poli en el programa del Canal 13 Convénceme Si Puedes, en el que profesores y alumnos de dos universidades se enfrentan en un debate para defender sus argumentos en torno a diferentes temas controversiales. Dentro del inicio y del transcurso del programa se rifaba la posición en contra, la posición a favor que se tomaba dependiendo de una moneda que se lanzaba virtualmente dentro de la transmisión y ya luego se empezaban a debatir. En este primer programa debatimos contra la Universidad del Rosario, un tema bastante candente. La premisa es comprar animales, es apoyar la explotación animal. Después del sorteo quedamos en contra de la premisa. El papel que yo juego en el programa Convénceme Si Puedes, representando al Politécnico Gran Colombiano, es el de mentor. Un poco mi función es guiar a los estudiantes, ayudarles a preparar los debates, guiarlos en términos de forma. Pero es por la debilidad de la legislación que se permite que las personas puedan adquirir animales sin contemplación. Si hay explotación no es por la venta, hay explotación por la falta de una legislación clara y fuerte que hagan que esa legislación se cumpla. Los tres concursantes que hacen parte de la mesa técnica transitoria del Poli encontraron en el programa un espacio para llevar la participación estudiantil a otro nivel. A nivel personal desde el principio significó una responsabilidad muy grande porque es llevar el nombre de la Universidad a cuestas. Ya luego la experiencia maravillosa. Yo creo que participar en este tipo de programas donde convergen muchas ideas y donde las universidades y propiamente los estudiantes pueden dinamizar los espacios del debate. Me gusta involucrarme mucho en todo lo que tiene que ver con participación estudiantil. Este proyecto de vida más adelante tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con políticas de desarrollo. Para nosotros representar al Politécnico Gran Colombiano es un orgullo enorme porque efectivamente logramos posicionarnos como una de las mejores universidades dentro de este programa. El jurado estuvo conformado por el escritor y periodista Mauricio Silva, la politóloga Natalia Springer y la asesora de contenidos del programa Teresita Hurtado. Los ganadores el día de hoy de este debate tan reunido, el Politécnico Gran Colombiano. Los gran colombianos obtuvieron los mejores puntajes en dos de los cuatro debates en los que participaron, dejando en alto el nombre de nuestra institución.